Les decíamos que el presidente Martín Vizcarra ha confirmado hoy que el lunes asistirá al Congreso para defenderse de esta segunda moción de vacancia en su contra, pese a que pidió esta semana que la sesión sea hoy. Él había dicho que hoy se realice, pero finalmente eso no sucedió. Vamos a escuchar voces de congresistas. Más adelante, no se pierdan, con nosotros estará Daniela Bugatás, que intenta regresar al Congreso con César Acuña, el partido Alianza para el Progreso. Y vamos a echar una mirada también a los Estados Unidos. Lo que está pasando es de película, es inédito realmente. Se ha volteado todo en favor de Biden y Donald Trump amenaza con ir hasta los tribunales supremos en los Estados Unidos. Gino Costa, congresista del Partido Morado, está con nosotros en primer término. Congresista Costa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Congresista Gino Costa. Vamos a retomar la comunicación. Él ya está conectado con nosotros. Cosas de la nueva normalidad, cosas de la tecnología. También estará con nosotros Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Porque no es solamente el asunto de la vacancia. También está un pedido del Procurador del Congreso para que la señora Marianela Ledesma, presidenta del TC, se inhiba en el asunto de la demanda competencial por unas declaraciones que hizo esta semana, en las que según el Congreso o la mesa directiva, ha adelantado opinión. Ahora sí tenemos al congresista Gino Costa con nosotros. ¿Cómo le va, congresista Costa? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Gracias. A su juicio, ¿están dadas las condiciones para que lleguen los votos suficientes para vacar al presidente Vizcarra el lunes? En principio no, porque solo 60 votos aprobaron el trámite de la vacancia. Sí. De manera que se necesitarían 27 votos más. Me da la impresión de que no han habido señales en las bancadas de que esos votos están disponibles. Ha habido mucha especulación de información adicional. que si, digamos, pudiera corroborar antes de que lo hagan los colaboradores eficaces la información que ya se conoce, eso podría cambiar las cosas. Se ha hablado de videos e información de ese tipo. Pero bueno, eso es una especulación, no sabemos. Si eso ocurriera, habría que ver si eso cambia las cosas o no. Pero tal como están las cosas, si no hay elementos adicionales, yo creo que la situación es que hay una investigación y los dichos de los colaboradores que son comprometedores y verosímiles deben ser primero corroborados. Y segundo, por supuesto, están las circunstancias en que ocurre la vacancia a cinco meses de las elecciones, a ocho de que termine el mandato del presidente, y con un sistema de justicia que está, digamos, abocado a investigarlo y que no le va a permitir escaparse de las investigaciones cuando termine el mandato. Nosotros, para evitar que eso pueda ocurrir, como bancada hemos presentado incluso un proyecto que le hemos llamado Ley Antipropos, para asegurar que los expresidentes y los exgobernadores regionales, cuando terminan su mandato, están en la obligación de permanecer en el país con una suerte de impedimento de salida, por lo menos seis meses, para asegurar de que puedan someterse a la justicia. Y eso se aplicaría, si se discute y se apruebe en el Congreso, perfectamente para el presidente Vizcarra, con lo cual sería una garantía adicional que puede terminar su mandato estando el país seguro de que será sometido a la justicia, como todas las personas que son investigadas por hechos graves de corrupción. Ahora, pero el presidente lo que ha señalado insistentemente, no solo él, también el premier Walter Martos, es que detrás de esta moción de vacancia estaría el objetivo de un sector del Congreso de, previa desestabilización del país, postergar las elecciones, quedarse más tiempo en el Parlamento. ¿Usted le da crédito a estas hipótesis presidenciales? En primer lugar, hay que reconocer que la información, los hechos que involucran al presidente son gravísimos, y ameritan una investigación. Ahora, dicho eso, es verdad que parecería haber gente con mucha premura para acelerar este proceso de cambio de gobierno. cuando ya las elecciones están convocadas y no parece tener mucho sentido, un cambio es esta naturaleza. La Constitución dice que cuando el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, lo hace para convocar a las elecciones. Estas ya están convocadas de manera que no tiene mucho sentido. Y eso es lo que da pie a, bueno, ¿por qué el interés de, digamos, acelerar una vacancia en estas condiciones, en medio de la pandemia, cuando mientras menos incertidumbre y menos inestabilidad, va a ser mejor en la derrota de la pandemia y en la recuperación económica, ¿no? Se ha especulado de que hay quienes quieren extender el mandato de los congresistas, no se puede dejar de lado que quienes la promueven están vinculados, pues, a Antauro Malo, a Antauro Malo que esté en la cárcel y que quisiera ser liberado para poder ser candidato a la presidencia de la República. Y hay, por supuesto, una suerte de asociación con UPP y con Antauro Malo en esto, ¿no? De manera que esas especulaciones también son fundadas y le suman a la percepción de riesgo que acompaña la incertidumbre de un cambio como este en un momento tan cerca de unas elecciones generales ya convocadas. O sea, usted sí, entonces, le da un cierto crédito a esta hipótesis que ha repetido insistentemente el presidente de la República. O sea, para usted habría una agenda oculta, ¿no?, cargada de intenciones de quedarse más tiempo en el Parlamento. Y además están, digo, los audios de Antauro Malo en los que respalda plenamente al señor Merino, ¿no?, para justamente conseguir el objetivo de la vacancia, que Antauro asocia a una libertad suya. ¿Cuán comprometido para usted estaría el señor Merino en esta hipótesis? Bueno, ciertamente está interesado, lo estuvo en la primera vacancia y lo vuelve a estar ahora, ¿no? Porque el argumento de que, claro, esto es parte de un esfuerzo de lucha contra la corrupción no se condice con la actitud del señor Merino y su bancada y sus aliados en el Congreso en relación, por ejemplo, con el señor Anarcon, pero también con otros congresistas y con los cuellos blancos cuyos blindajes están todavía por levantarse en el Congreso. Estamos a la mitad del mandato de este Congreso y no ha salido un solo informe, ¿no es cierto?, recomendando el levantamiento del blindaje de los cuellos blancos que fueron blindados por el Congreso anterior. Y la marcha de ese aspecto de la lucha contra la corrupción va a paso de tortuga, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, oye, si son tan diligentes en enfrentar la corrupción cuando se trata del presidente, porque eso los lleva a Palacio de Gobierno, es curioso que, digamos, actúen de una manera tan distinta, ¿no?, cuando se trata también de enfrentar la corrupción como en el caso de Alarcón y otros. Ya que hay clarísimamente un doble estándar que involucra a la mayoría que controla el Congreso, o sea, el señor Merino, su partido y sus aliados, que incluyen, por cierto, el partido del señor Antáurumala, sin ninguna duda, y el partido de los Luna, que tienen gravísimos problemas con la justicia, y por supuesto, en fin, otras bancadas también, ¿no? Ahora, ya que usted menciona al señor Edgar Alarcón, y aprovechando que usted integra la comisión permanente, se ha decidido otorgarle 15 días al señor Alarcón para la investigación que lo compromete en dos denuncias constitucionales. En el contexto en el que usted está planteando las cosas de una suerte, según entiendo, protección a Alarcón, una suerte de asociación implícita, ¿qué futuro le ve al caso del señor Alarcón después de lo que ha pasado hoy en la permanente? Bueno, es interesante que hagan esperado hasta el último momento, ¿no? O sea, el día antes de la vacancia, ese día, se dan luz verde para que se le inicie la investigación. O sea, la denuncia está hace casi cuatro meses, son tres, hoy día se ha dado luz verde para que se inicie la investigación de dos días, falta la tercera, que es la que lo compromete más en hechos de sobornos, digamos, por parte del alcalde provincial de Chiclayo, al frente de una organización criminal, ¿no? Entonces, claro, han esperado, como digo, hasta el último momento, para que el lunes no se les pueda decir que blindan a Alarcón, pero lo han tenido blindado ciertamente todo este tiempo, ¿no? Gino Costa, congresista del Partido Morado con nosotros, haciendo un recuento, un balance de lo que podrá pasar el día lunes. Gracias, congresista Costa, por atendernos.